Para Fátima, para Fátima Beatriz, 18 años Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy va a ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí Despierta, Fátima, despierta, mío que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la hora ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarse El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la opción del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amareciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De parte de Nítido 503 de Oakland, California Para Fátima Beatriz, este martes 12 cumple 18 años Muchas felicidades de vida compartida Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darle los buenos días a costadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venir de azardón con la música del cielo Con jazmines y flores, hoy te vengo a saldar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Para Fátima Beatriz, con mucho gusto y con mucho cariño Vamos a cantarle y a dedicarle, sin olvidar Que de parte de Nítido 503 de Oakland, California Para Fátima Fátima Beatriz, 18 años Este martes 12 En junio de 2018 En junio de 2018 De Nítido 503 de Oakland, California Celebremos con gusto señores Este diario es placer tan dichioso Que en tus años se encuentre gustoso Y tranquilo cumplir un corazón Las estrellas se visten de cara Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu canto Dios bendiga este día de placer Felicidades Felicidades Desde Oakland, California Nítido 503 Te la dedica Beatriz Fátima Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día aventuroso Tus amigos valientes y yo Vive, vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la fete Con las colchias y perlas del mar Ahí está Para Beatriz Fátima Beatriz Dieciocho años